Hola, hola, saludos, bienvenidos una vez más a este su programa Salud Sin Tabú. Recuerde, si no se han suscrito en nuestro canal de YouTube, hacerlo a través de Duo Medio RD. Recuerden también que estamos en Yanilda Auténtica de 9 a 10 de la noche por TN Canal 58. Buenas, Armilky, ¿qué tal? Buenas, buenas, yo feliz de estar aquí una vez más compartiendo con cada uno de ustedes, llevándole el conocimiento y toda esa información desde el ámbito de la salud. Hoy con una súper invitada. Así es, muy especial, hermosa. Y que vamos a tratar un tema tabú. El día de hoy nos acompaña la doctora Bermis Rosario. Ella es ginecostetra, regresada de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa. Hizo su residencia médica de obstetricia y ginecología en la Gran Maternidad del Cibao, Doña René Clan, viuda de Guzmán en Santiago. Y es especialista en ginecología y obstetricia, avalado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Labora aquí en Moca y más adelante ella va a decir Los Lugares. ¡Bienvenida! Así es que bienvenida, Bermis. Bermis, los muchachos cuando llegan invitadas aquí, y más si es bella y hermosa, ellos se ponen contentos, pero no porque ellos sean, sino porque esa es su naturalidad. Bermis, un placer tenerte con nosotras en nuestro programa Salud Sin Tabú. Y hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente hay muchos hombres y mujeres también que tienen una, vamos a decir, un pensamiento erróneo acerca de este tema y es precisamente la histerectomía o algunas personas le llaman vaciado. Sí, el famoso vaciado como llegan a la conducta. Señores, para mí también es un placer estar aquí. De verdad que sí, que desde que a Milky me contactó y tú también, bueno, yo dije feliz. Ay, sí, claro. Voy para donde la chica. Voy para donde la chica. Sin tabú. Sin tabú. Muy bien. Pues bien, como tú decías, Marta, tenemos esa parte de lo que tiene que ver la histerectomía, que hay muchos tabúes, de verdad, y hay muchos mitos que debemos de disertar en esa parte para controlar un poquito esas informaciones erróneas. Exacto. Que muchas veces llegan a la paciente con la duda, la consulta, diciéndome, ah, mire, ¿qué pasa con eso? Incluso hasta la pareja, en este caso. Cuando la acompañan. Cuando la acompañan, me empiezan a preguntar, doctora, ¿y esto? ¿Qué va a pasar? Y un poquito difícil realmente con esa parte. Pero, en sí, ¿qué es la histerectomía? O sea, ¿cómo la definimos? Mira, la histerectomía no es más, ya llanamente hablándolo, no es más que la recepción quirúrgica de lo que tiene que ver el útero, o en este caso la matriz, donde está en cada mujer, obviamente. Y ya eso tiene sus indicaciones, ya previamente, no por todo, o sea, se va a decir, ah, vamos a hacer una histerectomía. No, sí, claro que no. Entonces, ya aquí dependiendo de las causas, pues entonces uno accede a realizar una histerectomía. Cabe resaltar que la histerectomía no se hace porque sí, ¿bien? Es como quien dice, la última decisión quirúrgica que uno haría sería eso, ¿bien? Uno primero antes de eso, pues entonces evalúa, da tratamientos anteriores a eso, para luego entonces ya de última opción utilizar lo que tiene que ver ya ese recurso, que sería la histerectomía. Bien. Bien, muy bien. Tenemos diferentes tipos de histerectomía, y hay algunas personas que están todavía y dicen, pero ¿cómo va a ser que si me sacaron todo, me dejaron los ovarios? O no, porque la doctora me dijo que me hizo una histerectomía, y eso es que me vaciaron completa, como dicen ellas. Sí, el famoso vaciado. O sea, me sacaron todo, me estirparon todo, que es la palabra correcta. Exacto. Entonces yo quisiera saber, y nosotros aquí, quisiéramos saber cuáles son esos tipos de histerectomía. Mira, yo traje un acompañante conmigo, ¿tú sabías? ¿Tú quieres conocer? No, ese acompañante seguro que siempre está contigo. No, en todos los lugares, esa no me puede dejar atrás a mí, definitivamente. Adivinen. ¿Le pueden dar un close-up? Aquí, miren, conozcan a Rose. Pero no, pero Rose es muy linda. Aquí está Rose dándolo todo conmigo, y como siempre, ¿verdad? Entonces Rose está aquí conmigo porque para nosotros explicar qué tiene que ver o qué significa la recesión de la histerectomía y cuáles tipos son, pues tenemos diferentes en específico. Por ejemplo, aquí tenemos el útero, la matriz, nuestra que diría Rose, que está con nosotros aquí. Bien, como ustedes pueden ver, aquí tenemos en esta parte lo que es el útero, toda esta partecita que está acá adentro, ¿verdad? Esta que pueden ver acá. Como pueden ver aquí también están los ovarios y las trompas uterinas. Bien, aquí debajo, en todo este trayecto, está lo que es la vagina, que eso es el tracto o la cavidad virtual que tenemos ahí dentro, ¿verdad? Y aquí arriba está el cuellito de la matriz o el cervix. Como pueden ver, miren la distancia que aborda entre la vagina y el cervix. Entonces, aquí empezamos a aclarar algunos mitos con esto. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de histerectomía. Está la histerectomía total, la subtotal y la radical. Como dicen, muchas veces hay muchos tabúes con eso porque la paciente dice, no, porque yo no quiero que me lleven los ovarios. Y claro, hay sus indicaciones para cuándo y si llevarlos y cuándo no llevarlos. Entonces, la primera instancia es esto. La histerectomía total, pues aquí lo que vamos a hacer es que se puede llevar, por ejemplo, no necesariamente tenemos que extirpar los ovarios. Obviamente eso va a depender de cada paciente, va a ser de una forma individualizada cuando tenemos que hacerlo. Pero esto radica en lo que tiene que ver con el cervix, que está aquí. Bien, eso es, si yo me llevo o no el cervix, cuando es total, pues me lo llevo. ¿Ok? Pero sí puedo dejar los ovarios. En cuanto, si es subtotal, por ejemplo, el cervix en algunas ocasiones, pues lo podemos dejar si no hay patologías cervicales ya previas a la indicación de la cirugía. Se puede entonces dejar el cervix, como está aquí en este lugar, y dejarse los ovarios, que ahí sería la subtotal. Ya hay ocasiones, por ejemplo, cuando es la radical. Como lo es su nombre, radical es que tenemos que llevarnos todos. Todos, sí. Ya esos son para causas más extremas, dígase un cáncer o cosas así específicas. ¿Por qué? Porque con un cáncer, obviamente, tú no vas a dar nada para que pueda ser una metástasis, o sea, que pueda llegar ese cáncer a otros órganos, a otros lugares. Por ende, nos llevamos tanto los ovarios como el cervix, todo el útero, incluso hasta más allá, por un por si acaso. Dígase los ligamentos, dígase los ganglios, estipar toda esa área que está ahí conectada a lo que tiene que ver toda nuestra matriz, nuestro útero. Y por eso se llama radical, porque es una conducta totalmente radical, como lo dice su palabra. Antes de entrar a otra, vamos a entrar en la pregunta ahí mismo. Sí. Esa parte. Porque si no, vamos a otra pregunta. No, yo le iba a decir que si dejamos los ovarios, nos va a llegar nuestro periodo. Si dejamos los ovarios, recuerda que cuando hacemos la histerectomía, nos llevamos el útero. Obviamente, tú vas a dejar de sangrar, pero no vas a entrar en lo que tiene que ver la menopausia. Ojo con esto. Por esto es tan importante que cuando nosotros tenemos la paciente, explicarle, si todavía no ha entrado en lo que tiene que ver la menopausia, pues entonces hay que dejarle sus ovarios ahí tranquilito. Exacto. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que ella siga con sus hormonas, ¿verdad? De la manera habitual, pero sin el cese como la parte de lo que tiene que ver con su sangrado menstrual. Eso sí va a cesar. Y esa parte sería como dependiendo de la edad de la mujer. Exacto. Todo va a depender de la edad. Recuerda que hay una, no hay una edad en específico, pero sí más o menos un aproximado. De la cárcel. Por ejemplo, de la edad que más o menos vamos a tener pendiente con respecto a cuándo va a pasar la menopausia. Bien. Pero para eso se da unas ciertas cosas antes de, para llegar a la menopausia. Recuerden que la menopausia no es más. ¿Qué es lo que tiene que ver cuando ya no hay menstruación, pero que tiene que durar por lo menos, tiene que ser como mínimo 12 meses? O sea, la ausencia de 12 meses de tu periodo es que ya vamos a estar en per se en lo que tiene que ver la menopausia. O sea, ya antes de la menopausia está la penimenopausia, ¿verdad? Que es la antesala de la menopausia, donde ahí puedes sentir algunas, vamos a decir, cositas. Vamos a darle en este sentido. Ausencia de menstruación por dos o tres meses. Exacto. Como así regular, cuando te llega la paciente, por ejemplo, la consulta. Doctora, mire, yo la vi hace dos meses, me paró, me volvió otra vez ahora. Entonces, esas son cositas. Entonces, vamos a decir algunos datos de que pueda ser que ya tú estés entrando a lo que tiene que ver la penimenopausia. Ahora, no es la menopausia porque todavía no está la ausencia por 12 meses para que me diga, ya yo estoy per se en la menopausia. Bien. En ese mismo ámbito de esa explicación que usted da, aquí podría entrar uno de los mitos que veníamos hablando antes de entrar al programa. Y es que muchos hombres que acompañan a la mujer, en este caso, piensan que quizás no van a sentir igual en el acto sexual que una mujer que quizás no tenga ningún tipo de procedimiento quirúrgico como este. Entonces, yo quiero que usted le explique un poquito si es cierto que hay de cierto o si es falso ese mito de que la mujer no siente igual con una histerectomía, ya sea parcial, subtotal o radical. Y por qué. Que lo explique con Rose. Sí, no, enfócame a Rose, que Rose es la protagonista de este segmento. Señores, miren, yo quiero ver que ustedes ven acá, Rose. Miren acá el tracto vaginal como se encuentra de esta forma, de este lado, ¿verdad? Y vamos a ver acá, ahí, eso. Entonces, miren, miren todo el espacio que hay acá de lo que tiene que ver el tracto vaginal o el espacio virtual que es la vagina. Cuando hacemos una histerectomía, pues, dependiendo, claro, si es total o subtotal, como les dije, solamente lo que le va a diferenciar es si nos llevamos el cuellito o no, ¿ok? Porque pueden quedarse los ovarios o no. Solamente vamos a quitar esta parte de aquí y esta partecita de acá en caso, o sea, toda esta parte de acá, en caso de no llevarnos los ovarios. O sea, que va a tener un espacio, miren el espacio de la vagina, que va a tener más o menos este diámetro, aproximadamente. Es decir, que eso diga de la pareja. Señores, a mí han llegado a la consulta esposos o ya la pareja diciéndole, doctora, que eso está tapado. Yo, no, señores, eso no está tapado. No, usted puede penetrar a su pareja sin tener ninguna complicación. ¿Escucharon, muchachos? Oye, atado de la pregunta. Pueden seguir teniendo relaciones normales, aunque le hayan realizado un estricto. Así es. Hasta allá. Hasta allá, como dicen. Hasta allá. Hasta más allá y cuidado. Pero sí, tenemos que tener esto en cuenta del diámetro que tiene, la distancia que tiene la vagina para llegar al cervix. Obviamente eso va a variar en cada paciente. Sí, claro. Pero ahí está también esa parte que no se sientan que eso va a estar sellado, que va a estar cerrado totalmente. No. Usted va a tener su vida sexual, señores. Usted va a poder penetrar a su pareja. Va a sentir placer. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que saber que pausa, que pasan, por ejemplo, con la menopausia. Dígase, por ejemplo, usted sabe que la menopausia no es más que la explicación de la disminución de hormonas. Obviamente, nosotras las mujeres somos una vitrinita, porque somos así de frágiles. Somos así mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechas de hormonas. Lamentablemente, la mujer en todo sentido es a base de hormonas. Se jodieron los hombres. Y ellos no lo entienden, Bermas. No, ellos no lo entienden. Y se jodieron los hombres por esa parte porque hasta que ellos no entiendan eso, que una mujer es en base a hormonas, pues entonces va a estar equivocado, va a estar erróneo. Siempre va a estar como... Sí. Va a estar, óyeme. Hay hombres que dicen, le va a llegar ya. Va a estar perdiendo con la mujer. Va a estar perdiendo con la mujer. O la tiene. Le va a llegar o la tiene. Tú tienes la menstruación o te va a llegar. Y lo preguntan, ¿eh? Porque tú estás insoportable. No crea que hasta ellos mismos crean ese mito. Sí. Los mismos, como unos con otros. No, pero tú pareces que tienes la menstruación porque es ese carácter tuyo. Sí, pero es algo que tenemos que tener los hombres, sobre todo, tienen que tener esto en cuenta. Señora, las mujeres somos hormonas. O sea, nosotros no componemos de hormonas específicamente. Entonces, ¿qué importa en esto en la menopausia? Hay una disminución de estrógenos. Y al disminuir el estrógeno hay muchas cosas que pueden pasar. Algunas, vamos a decir, como uno de estos puede ser la pérdida de la líbido. En este caso, la pérdida del apetito sexual más bien. Y poca lubricación. Poca lubricación. Viene la resequedad. Puede doler cuando tenga, ¿verdad? Exacto. Puede doler porque al estar reseco, pues obviamente cuando va a penetrar, pues entonces imagínense tú andando en un camión con ocho bloc para allá. Entonces, no por eso. Y hay mujeres que te dicen, me imagino, y dicen, me duele. O sea, yo no quiero tener relaciones con mi pareja porque me duele. Yo he tenido pacientes sin ser ginecóloga que van a mi consulta normal y me dicen, yo quiero que usted me indique un lubricante para yo tener relaciones con mi pareja. Así es. Y cuando él me va a penetrar, pues me duele. O sea, me molesta. Y por eso yo ando siempre corriendo. Claro. Pero ya son pacientes de 50, 55 años y así, 45. Y hay que destacar, hay que destacar que por ejemplo el estrógeno es una de las hormonas muy importantes, una de ellas, que se encarga de tener la estabilidad del suelo pélvico, de tener la vagina lubricada, de también es la que le hace llegar que tú tengas más orgasmo. O sea, que cuando el clíptoris, que es el que tiene más receptor para el orgasmo específicamente, va a estimular, como hay una disminución de este, pues entonces va a afectar esta parte. Y como va a debilitar el suelo pélvico, señores, recuerden el punto G. ¿Dónde se encuentra el punto G, señores? Ahí mismo, en el tercio inferior de la vagina. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues entonces, si eso se disminuye, pues obviamente el placer en la mujer, pues se va a disminuir también. Entonces tenemos que activar, incluso hay muchos recursos para nosotros como ginecólogos, poder ayudar a la paciente a que tenga un mejor orgasmo, a que pueda sentir más, a que si tiene una libido, pues disminuida, pues aumentarla. Obviamente, claro está, obviamente hay que valorar esa paciente, porque no todas califican. Hay que tener en cuenta esa parte. Y también la parte, por ejemplo, de la histerectomía. No porque usted tenga una histerectomía, usted necesita hormonas. Recuerde que sus ovarios, si se dejaron sus ovarios ahí, usted no va a necesitar nada de eso, porque todavía, si usted no ha entrado en la menopausia, no hay por qué suplementar a la paciente, en este caso, con hormonas. Ya que tenemos a Rose aquí. Rose es la protagonista, como dice Vermis. Sí. Señale más o menos, ¿por dónde anda el punto G? Por el punto G. Eso es importante. ¿Tú sabes por qué, Vermis? Porque los hombres son tan... Por tan agresivos algunos, a veces. Señores. No voy a decir todo, para que después nos digan a la doctora, dijeron que todos somos agresivos. Óyeme, hay veces que parecen buzos, pero en lugares equivocados. Óyeme, ¿tú sabes lo que es eso? Buscando estimular a la paciente, en ese caso, para que logre un orgasmo. Y tan, en Belén de los Patores, porque si no tan, en los labios, otros tan... ¿Qué? En uno de los labios menores, en los labios menores, por afuera, ahí donde está el introito de la vagina. Señores, no. Busque dónde es, amigo. Señores, ¿cuál es el lugar que tiene más inervación y más sangre donde le llega a la mujer en su parte íntima? El clítoris. El clítoris. Señores, vuélvase ahí, no sé qué, búsquese un historial, un videíto, YouTube, no sé. Oriéntese. Recuerde que el clítoris es la parte donde está mayor inervación en la mujer, mayor flujo sanguíneo. Por ende, entonces, vamos a tener mucho más placer nosotras en ese lugar. Por favor, no vayan a otro lugar a buscar, ¿a buscar qué? Y eso es importante que usted lo mencione porque hay hombres que todavía ni siquiera saben específicamente dónde se encuentra ese punto G de su mujer. Que a veces la mujer es que lo descubre o se lo descubre o dice, aquí es donde yo más siento o aquí es donde yo tengo más placer. Claro. Si usted tiene confianza con su pareja, pues dígale. Ubíquelo. Dile, ven aquí, allá no. Ubíquelo, ubíquelo. Señores, no, mi enamoré, tú te equivocabas, es de este lado que está el asunto. Entonces, señores, ubíquelo. Ya cuando hay confianza en la pareja, pues entonces usted le dice, mire, es aquí, mi amor, más para abajito, más arriba, más arriba. Entonces, ubícalo, ya la confianza. Permis, ya tú sabes. Claro. Vermi, entonces con Rose. Entonces, mira, con Rose es muy importante que tenemos acá la vagina, ¿verdad? En el tercio medio acá, ¿verdad? Aquí donde estamos ubicados, en el tercio medio. Ustedes se van a dar cuenta porque muchas veces, no sé si hay muchos curiosos, pero para nosotros lo ginecólogo es un poquito más fácil porque pues tenemos que aceptar. Entonces, ahí mismo uno le dice, mira, tú tienes ahí esa sensación un poquito en la parte media, acá. Entonces, ahí va a sentir un ejemplo el punto G. Mira, ¿dónde está este puntito de acá de Rose? Pues, mírenlo aquí, este de acá. Ahí aproximadamente que se va a encontrar lo que tiene que ver el punto G. Donde es mayor orgasmo, donde cuando el esposo o la pareja penetra, pues entonces va a sentir. ¿Por qué? Porque es como un muchocito más, más sobresale y entonces eso estimula las paredes vaginales. Pero recuerden, primero está el clítoris y después ahí entonces el punto G para que puedan buscar. Sí, para que no vayan a buscar primero el punto G. Sí, exacto. Como que lo hacen al revés. Sí, señores, vamos a orientarnos, vamos a aprender. Y escuchen, y escúchen, ¿no? Para que puedan, ¿verdad? Claro. Un poquito más. Así es, así es. Bueno, pues nosotros vamos ahora a unos cortos consejos comerciales y regresamos con más de Salud Sin Tabú. Así es. Mía Estética Spa, cuida de ti, mejora tu apariencia, tu autoestima, consciéntete con todos los servicios que te ofrecemos. Limpieza facial profunda, mesoterapia facial y corporal. Dermapen, microdermabrasión, plasma rico en plaquetas, aplicación de botox, corrección de ojeras, relleno de surcos nasogenianos, relleno y perfilado de labios, rejuvenecimiento facial de cuello y escote, armonización facial, tratamientos para hiperhidrosis, tratamientos para manchas y acné. Además, masajes relajantes, reductores y post quirúrgicos. A tu disposición en la calle Juan Hernández, número 27, Villas Carolina, Moca. Coordina tu cita. 809-729-2011. Mía Estética Spa. Belleza cosmética y cuidado personal. Fots Pack Courier. La manera más fácil de comprar por el mundo. Compra por internet y tráelo con nosotros. Te brindamos toda la comodidad para hacer tus compras sin preocupaciones, con varias sucursales en todo el país. En Moca, estamos ubicados en la calle 26 de Julio, Plaza Hollywood, primer nivel. Comunícate con nosotros al 809-681-6002 o consulta nuestras redes sociales en Instagram, Moca Courier. Continuamos aquí en su espacio Salud Sin Tabú. Hoy con nuestra invitada especial y con un tema demasiado interesante, yo diría, para los hombres y para las mujeres. Porque aunque se escuche que estamos hablando de histerectomía y sea un tema femenino, abarca lo que es la clase masculina y en muchos ámbitos. Antes de irnos a comerciales, estábamos hablando sobre el punto G. Sí. Muy importante ese punto, ¿eh? Sí, muy importante. Es demasiado. No, lo más importante. A veces lo buscan al revés y es un problema para mujeres. Sí. No, primero buscar el punto G. Lo más bonito es que hay hombres que lo buscan al revés y se la quieren dar en superhombres. Sí. No en buzos, como dijo el adulto. O en buzos. Pero en buzos erróneo, porque ese detalle. Doctora, entonces, háblenos de la medición. ¿Cómo exactamente? O sea, ¿cuántos centímetros hacia adentro? Si el hombre sabe cuántos centímetros mide su dedo, si tiene que medírselo. Sí, eso es lo primero que debe hacer el hombre. Oiga, coja su mano y míresela. Mida cuántos centímetros mide su dedo. Para que tú sepas, y también, claro, ya está, que también la parte de la mujer. Como yo le dije, cada vagina, de una manera virtual, virtual es porque esta puede estar abierta o cerrada. Entonces, esto va a depender mucho de qué tamaño sea también la vagina de la paciente. Pero también, los hombres, mírense sus manos, sus dedos, para que puedan ubicar. Sus dedos. No el dedo que utilizan todos, porque usted no sabe cuál va a utilizar en el acto sexual. Exacto. O sea, a veces dicen, no, yo uso esto, no, este. Entonces, mejor que se lo mida y saben a dónde van. Exacto. Mira, el punto es este de la uretra, por donde sale en la orina, ¿verdad? De la mujer. Está como a 3 a 5 centímetros, específicamente partiendo de ese punto en la vagina. Entonces, usted se mide más o menos 3, como a 3 a 5 centímetros, dependiendo de, claro está. Usted se mide y ya más o menos la va a ubicar ahí, para que tenga una idea, realmente. Y esa es la actitud que debe tomar todo hombre, para complacer a su esposa o a su mujer. Y no cometer esos errores. Claro. Que se pueden evitar. Sí. Doctora, llego yo a la consulta de usted y le digo, mira doctora, ya yo tengo una edad adecuada, comencé mi vida, vamos a decir, sexual y a tener hijos temprana y ya yo no quiero tener más hijos, pero mi menstruación me llega con mucho dolor y no me gusta porque ya yo estoy cansada. Usted puede realizarme una histerectomía simplemente porque ya yo no quiero tener más hijos, tengo 3 hijos, tengo 40 años, 35 años. Usted lo puede hacer. Mira, lo primero es que en esa parte, lo primero es que yo te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque primero tenemos que evaluarte. No es que usted va a la consulta con su médico, ¿verdad? Usted le va a expresar todo lo que siente, todo por qué. Y obviamente a partir de una evaluación sensata y que ya prevé evaluaciones, ya dígase tanto en la evaluación física como también análisis y estudios, pues entonces ahí lo vamos a determinar. ¿Por qué? Porque no es que usted va a la consulta como un supermercado y usted va a pedir, déjeme tanto esto y esto y esto. No, señores, a eso no hemos llegado a la medicina, por lo menos en el caso mío. ¿Su criterio? Claro, hay criterios médicos para poder realizarla. O sea, no porque diga que sí, yo quiero sacarme toda la matriz. Porque hay mujeres que quieren hacerlo. No, te digo que me ha llegado a la consulta y me dicen, doctora, yo quiero sacarme todo, yo quiero hacerme un vaciado. No voy a tener más muchachos, yo me voy a hacer un vaciado. Eso no está sin nada, señores, ahí, porque ya yo di a luz, ya tengo mi paridad satisfecha, es decir, que ya está con sus hijos y todo eso. Y dicen, no, ya yo me quiero sacar eso, eso no está haciendo nada. Sí, claro está, la primera función y la principal que tiene el útero es albergar un embrión, un feto, un embarazo aquí, ¿verdad? Pero, señores, también está la parte hormonal, obviamente, y hay muchos factores para qué realizar. No se saca un órgano de tu cuerpo porque sí. Bien, si a eso vamos, sácate el riñón. Sí. Sácate, no sé, cualquier otro órgano. Ya yo estoy grande. Ya yo estoy grande, ya yo estoy vieja, ya yo no puedo, yo no lo necesito. Ok, entonces, partiendo desde este punto de vista, ¿cuáles serían, por encimita, vamos a decir, las principales causas que conllevan a realizarse una histerectomía? Mira, una de las principales causas, como dije desde el principio, la histerectomía no es la primera indicación cuando ya yo tengo algo que estoy valorando. Obviamente, tú pasas por, antes de eso, algunos tratamientos, vamos a decir conservadores, para luego llegar a lo que tiene que ver la recesión quirúrgica, que no es más que la histerectomía, que es cuando tú haces una recesión quirúrgica del útero, de la matriz. Entonces, en este caso, caso, pues, puede ser, por ejemplo, ya si hay fibromas o los famosos miomas, que muchas veces, pues, hay pacientes que tienen múltiples miomas, de gran tamaño incluso, porque tampoco es así. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una paciente que tenga miomas o fibromas, en ese caso, y que pueda ser de tamaños menores de 5 centímetros. Yo digo, no, mi amor, o sea, vamos a darle la oportunidad. ¿Por qué? Inclusive, cuando, recuerda que yo te dije que nosotros estamos hechas de hormonas. ¿Y qué pasa con la menopausia? La menopausia es la disminución o el cese de las hormonas según vaya pasando y avanzando tu edad. Pues, entonces, se supone que ya cuando tú estás entrando en la parte del climaterio, como decíamos, que es la antesala a la menopausia, recuérdate que vas a ir reduciendo tus hormonas y vas a ir cambiando tu ciclo menstrual y todo eso, pero esos miomas, como van disminuyendo estas hormonas, pues, también es un mioma, y esos fibromas van a ir disminuyendo de tamaño. Entonces, vamos a darle un chance, vamos a ver cómo prosiguen a lo largo, vigilándolo, obviamente, y dándole el chance antes de llegar a una esterotomía, porque lo primero que dices, ay, tengo un mioma, y a veces son pequeñitos, y tú dices, no, que ella se quiere sacar todo, pero no hay. Yo tengo mis hijos, yo tengo todo. Exacto, entonces, si saca, pero teniendo remedio de otra manera. Exacto. Ahora, hay pacientes que, aparte de esos miomas, pues, tienen unos sangrados muy abundantes, que no son, a pesar de tú colocar tratamiento, no mejoran, incluso llegan a ser anemizantes, pacientes con anemia severa, que a veces son hasta incompatibles con la vida. Sí. Bien, entonces, eso sí es una causa importante, porque no podemos dejar que la paciente, pues, llegue a tal punto. También, por ejemplo, están ya tumores, ya digas en estos casos malignos, o benignos, puede ser, pero ya en estos casos, cuando son grandes, específicamente, no vamos a dejar a la paciente que tenga un cáncer o algo por el estilo, para que haga metástasis, o sea, vaya a otros órganos, y aquí, pues, entonces, realizamos la histerectomía. Bien, y hay otras causas, pero ya específicamente, que van a ser ya muy individualizadas con cada paciente. Es decir, que no es por gusto, hay criterios médicos para realizar esta cirugía. Así es. Porque ya yo terminé, ya yo puedo quitarme todo. Otra también, otro mito frecuente, cuando va en la paciente, tú sabes que es muy frecuente, tú, y más uno como ginecólogo, cuando tú haces papá Nicolau, que encuentran el virus del papiloma humano en esa, en esa toma de muestra. Y muchas veces dicen, y que, ah, no, que hay que hacerme una histerectomía. Eh, doctora, dígame, porque a mí me dijeron que yo tengo que hacerme una histerectomía. No, señora, tú no tienes que hacerse una histerectomía por eso. Simplemente porque apareció el virus del papiloma humano. O sea, de 10 mujeres, 8 tienen eso. Para que tú tengas una idea. Imagínese que es tan frecuente. Tiene que hacerse su papá Nicolau. Señores, eso es importantísimo. Vaya donde la doctora Vermis. Gracias, la estamos esperando por allá. Señores, eso es muy importante porque, lamentablemente, aquí no hay una educación. De que se vacunen con el virus del papiloma humano, como lo debe de hacer, por ejemplo, en los niños. Muchas veces, tal vez por los padres, o no hay una orientación. O sea, el Ministerio de Salud Pública ofrece las vacunas. A niños de 9 a 14 años. Totalmente gratis. Gratis. Una vacuna tan costosa como esa. Señores. Y ahora mismo, el día de hoy, se lanzó la jornada. O sea, que ya a partir de hoy la van a encontrar tanto en los centros de primer nivel, como en los diferentes puntos fijos del programa de regular de vacunas. De vacunación. Y todavía hay padres que dicen que no quieren que vacunen a sus hijos. Señores, miren, uno como ginecólogo quiere orientar a la población. Y esto es algo muy importante. Y como tú dices, totalmente gratis. Prevenible porque va... Señores, la causa principal de muerte de aquí, de cáncer en República Dominicana, es por cáncer de cervix. ¿Y qué produce el cáncer de cervix? Específicamente, uno de los principales factores que produce el cáncer de cervix es el virus del papiloma humano. Señores, vamos a tomar conciencia. Sí. Vamos a vacunar a nuestros niños y niñas. Si usted no se ha hecho papá Nicolás frecuentemente, pues hágaslo por lo menos anualmente para darle un seguimiento. Y ahí están esas pacientes que tienen HPV positivo, en este caso el virus del papiloma humano. Y no, no hay que hacer una histerectomía. Inmediatamente usted tenga un diagnóstico de HPV o de virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el 80% de estas pacientes que tienen el virus del papiloma humano, pues su propio organismo, su sistema inmunológico, los va a detener, los va a combatir. Solamente eso de un 10 a un 20% llegan a lo que tiene que ver una lesión del cuello o del cervix, que progresan a un cáncer, dígase, en 5 a 10 años específicamente. Ahora, por eso te digo, todo se individualiza, cada caso es diferente. No es lo mismo que yo tenga una paciente que ya con un virus del papiloma humano positivo, que ya tiene más de un año, que ya tiene una lesión premaligna, o sea, ya una lesión de bajo grado, por ejemplo, y ya más de un año, esta puede seguir extendiéndose y puede provocar incluso, recuerden que estaba hablando del cervix acá con Rose, ¿verdad? El papiloma lesiona lo que tiene que ver la parte del cervix uterino y esto puede invadir más allá de la vagina y más allá del útero, donde aquí se puede convertir en un cáncer. Incito, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, ahí sí ya yo tengo una paciente que es candidata a una histerectomía y aquí, como les dije anteriormente, ahí puede ser una histerectomía radical. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una parte, una afección que puede ser un cáncer y por ende no queremos que esa paciente, pues entonces más adelante, tenga una invasión, vamos a decir. Hay una pregunta detrás de cámara. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué voz! Me alegra mucho que traten este tema en Salud sin Tabú. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora. Sí, claro. Y es, ¿qué tanto afecta emocionalmente a una mujer hacerse una... Histerectomía. Histerectomía, exacto. ¿Qué tanto afecta emocionalmente? Porque sabemos que una... ¿Cómo se dice? Una extracción. Una extracción es irreversible. ¡Claro! Y también para eso, yo me imagino que se hacen algunos estudios a nivel psicológico porque hay pacientes que seguro dicen, no, yo quiero sacarme todo. Entonces, ¿qué tanto afecta todo eso a la operación? Muy bien que tú toques ese tema. Te digo por qué. Porque es muy importante la parte psicológica. Sí. Eso es algo que tenemos que tener pendiente. ¿Por qué? Porque realmente ya hay una, como dice, un mito. Como que ya después que ya tú te sacas todo, tú no sirves como mujer. Ay, sí. Ya no soy mujer. Ya no soy mujer. Ya no te sientes mujer. Entonces, psicológicamente eso es lo primero que hay que trabajar con la paciente que se vaya a realizar una histerectomía. Claro, en su secuente con su pareja, porque hay veces que el factor externo, vamos a decir social, también influye en eso. Eso es lo primero que discriminan a la mujer porque no tiene un útero. Entonces, no, ella ya no es mujer. Ya ya no siente. Ya ya no nada. Entonces, señores, tenemos que ser cada etapa de la vida de la mujer. Usted sigue siempre siendo mujer. Lo que pasa es que cada etapa es distinta. O sea, hay que conocernos, ¿verdad? Amarte, como lo dice yo el otro día, amarte en todas tus versiones. Óyeme. En la edad reproductiva, en la edad no reproductiva, en la adolescencia, en la juvenil, en el posparto. En el posparto, señores. Son muchas cosas. Entonces, eso es lo primero y lo fundamental. Al igual también que trata de bajarlo con la pareja. Claro. También esa parte como... Sí, ese apoyo. Eso es fundamental. Otra cosa también que tiene que tener en cuenta, por ejemplo, es que hay datos que hay veces cuando tú haces la histerectomía, por ejemplo, como estaba hablando del tema ahorita de las relaciones sexuales, que ya lo hablamos un poco, también está la parte de que si va a sangrar o no, por ejemplo. Si tiene una histerectomía, claro, tú puedes sangrar un poco. Ahora, no es lo normal. Obviamente, siempre en comunicación con tu especialista, porque no es lo normal. Bien. Y aparte de eso, también es algo que tenemos que tener en cuenta. Si tú necesitas, pues ya no sientes igual, ya no tienes el mismo deseo, ni el mismo deseo, el apetito sexual de tú tener relaciones con tu pareja, pues algo que tenemos que hablarlo abiertamente con tu especialista. Es algo que podemos ayudar de manera individualizada, como les dije, porque no todas las pacientes califican para terapia hormonal. Y también realmente uno trata los síntomas. Bien. Para así poder ayudar todo eso, que los sofocos, que la resequedad, ese calorazo. El calor. Oh, Dios mío. Eso es lo primero. O sea, hay que brindarle mucho apoyo a esa persona que vaya a ser candidata a realizarle una histerectomía. Bueno, Vermis, el tiempo aquí se acaba súper rápido. Pero antes de irnos, díganos dónde está esa ubicada. Sí, claro, claro que eso. Sí, estamos ubicados en el Instituto de Especialidades Médicas, en el cuarto nivel. Ahí estamos a sus órdenes, de lunes a viernes, en la tarde. Vamos a estar por allá disponible para todos. Por hora de llegada. Sí, por hora de llegada. Mucha gente tiene la doctora, así que vayan temprano. Bueno, nosotros llegamos al final de hoy. Esta entrega, excelente explicación de nuestra doctora Vermis. Y nos vemos en una próxima entrega más de Salud Sin Tabú. Bye. Bye. Bye.